Música Dices que te cuesta abandonarme y decirme que te vas con él Que me importaría ya tu beso si tus noches no son para mí Y si tú te vas, ¿qué vamos a hacer? Guardaré tu adiós aquí en mi pecho Y si tú te vas, ¿qué vamos a hacer? Solo Dios sabrá por qué lo has hecho Música Y si tú te vas, ¿qué vamos a hacer? Guardaré tu adiós aquí en mi pecho Y si tú te vas, ¿qué vamos a hacer? Solo Dios sabrá por qué lo has hecho Música Llora, llora, desde Berrocal, Carlos Chávez, SMM Música Dices que te cuesta abandonarme y decirme que te vas con él Que me importaría ya tu beso si tus noches no son para mí Y si tú te vas, ¿qué vamos a hacer? Guardaré tu adiós aquí en mi pecho Y si tú te vas, ¿qué vamos a hacer? Solo Dios sabrá por qué lo has hecho Música Y si tú te vas, ¿qué vamos a hacer? Guardaré tu adiós aquí en mi pecho Y si tú te vas, ¿qué vamos a hacer? Solo Dios sabrá por qué lo has hecho Música 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 Música